Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y tengo un bar aquí, en el barrio de Gracia. ¿Cómo te ha afectado esta pandemia? Pues imagínate, si llevamos cerradas desde el día 14 de marzo, pues nada, pues todo cerrado, la gente que está trabajando conmigo está en ERTE y nada, pues puteándonos por todos lados, porque tenemos que pagar lo mismo que pagábamos antes y sin poder trabajar. Y bueno, ahora las medidas se van flexibilizando un poco, el lunes podemos abrir para hacer comida para llevar, pero bueno, si no hay nadie en la calle, ¿qué comida para llevar? ¿Para quién? Y bueno, ahora dicen, el otro día leí que para que la gente venga a tomar un café tendrían que llamarme previamente por teléfono para decirme, oye mira, que voy a pasarme a esta hora y que me voy a tomar un café. O sea, y eso, pues en dos semanas supuestamente los que tienen terraza podrán abrir en un 30%, pero depende del aforo. ¿Eso qué significa? Que si tienes un aforo muy pequeño, pues van a entrar seis. O sea, yo en la ICAS, por ejemplo, pues van a poder entrar 15 personas, o sea, 15 personas manteniéndose la distancia de seguridad y no sé qué, pues me planteo si realmente me merece la pena poder abrir o no, porque ¿qué hago yo con 15 personas separadas unas de otras? O sea, si viene un grupo, ¿qué hago? ¿La gente la separo una en cada mesa? Bueno, no tiene mucho sentido. La verdad que a los hosteleros, a las hosteleras, nos han dado una patada en el culo y allí te las apañas, porque están poniendo un montón de medidas de seguridad y de restricciones y no sé. ¿La normalidad cuándo vendrá? Pues igual en enero del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo sobrevivimos? Claro, para pagar el alquiler. Bueno, para pagar el alquiler, yo lo que he ido hablando, claro, yo lo que he ido hablando con alguna gente que tengo cerca, ¿no? Pues con la gente que tiene bares alrededor, algunos han llegado a un acuerdo de pagar el 50%, pero bueno, yo con mi propietario me dijo, haz lo que puedas, ¿y eso qué significa? Hacer lo que pueda es no hacer nada, si tengo cero ingresos. Yo lo único que sé que en marzo lo primero que hicieron fue pasar los autónomos rápidamente y la seguridad social de los trabajadores, de las trabajadoras. Eso fue lo primero que hicieron. Ahora dicen que lo van a devolver. Yo hasta que no lo vea, no lo creo. La verdad es que este mes los autónomos no los han cobrado. Pero bueno, es todo, porque si se paga un tercio de la seguridad social, pagas una parte del alquiler, luego tienes tus propios gastos. Yo como madre, que con dos hijos a mi cargo también tengo mis gastos. Si tengo cero ingresos, ¿cómo me lo monto? Porque con 700 euros que nos han dado a los autónomos, el seguro de los autónomos nos han dado. Yo por tener hijos a mi cargo me han dado 700 y pico, pero con esos 700 euros he pagado parte del alquiler, parte del alquiler de mi casa y claro, y tenemos que comer cada día. A nosotros somos los últimos cuando realmente, hostia, los vales aportan muchas cosas. No solamente aportan con nuestros putos impuestos, aportamos a que todo este sistema se mantenga, sino que es una vía de escape y una salida para la gente. O sea, si tú quieres juntarte con tus colegas, ¿a dónde vas? ¿Te vas a un bar? ¿Te tomas algo? O sea, si los sitios de encuentro, los sitios donde puedes compartir con otras personas qué es lo que está pasando ahora, cuáles son tus vivencias y esos los cierran y encima no puedes estar en la calle, pues ¿qué haces? te metes dentro de tu casa a llorar. Porque ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, no nos podemos reunir en la calle, no nos podemos reunir en los bares. O sea, ¿qué hacemos? ¿Meternos en casa? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si a los individuos se los va aislando cada vez más, pues todavía seremos un poquito más manejables, ¿no? Entre eso y el miedo, porque yo puedes intelectualizar y decir, bueno, pues es que, vale, esto es lo que hay. Pero claro, si escuchas las noticias, vas a todas partes, todo el mundo tiene miedo. Y bajo el miedo, bajo la premisa del miedo, no te queda otra cosa más que meter la cabeza bajo del ala y decir, bueno, pues no te queda nada. No te queda nada. Y seremos todavía pues un poquito más. Estaremos más manipulados y estaremos más vigilados. Como hostelera, pues hasta aquí, hasta el cuello. ¿Qué piensas de las máscaras? Pues de las mascarillas. Yo tengo aquí la de mi hijo. Yo no la llevo. Pues ¿por qué haces? No estás respirando tu propio aire, ¿no? El aire que echas, todo lo que echas, ¿no? Todo el dióxido de carbono que exhalas, que lo vuelves a inspirar otra vez. O sea, yo creo que si se mantienen las medidas de distanciamiento y tal, pues ya está, ¿no? La gente que… Eso es como cuando tenías gripe, estás malo, te quedas en tu casa y te lo pasas en tu casita, en tu camita y con alguien, si tienes suerte de tener algún colega o alguien que te trae algo de comer, pues has triunfado. Pero ya está, de ahí a tenernos que aislar todavía más. Pues yo no encuentro mucho sentido, pero no sé, todo te hace dudar, ¿no? Es el miedo, es el miedo. El miedo te hace dudar hasta de ti mismo, hasta de lo que tú crees, ¿no? Te hace dudar y decir, hostia, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Esa es la cosa.